A nosotros se nos ocurrió una idea hace años atrás de hacer una junta de excompañeros de trabajo de la Escuela Agrícola y efectivamente conversando con ellos logramos juntarnos la primera vez el año 2022. Repetimos lo mismo el año pasado y este año ya es la tercera vez que estamos juntos y compartiendo con gente nueva que se ha ido integrando al grupo. Y la verdad las cosas que estamos muy, muy, pero muy felices de volver a vivir esa época que la vivimos con tanto cariño y tanto amor. Entonces, esperamos que este evento que estamos organizando se siga replicando a través de los años. Estamos entusiasmados en la idea de continuar y hasta que Dios nos permita poder estar juntos lo vamos a hacer. ¿Y quiénes participan? Mira, funcionarios de la antigua Escuela Agrícola o Liceo Agrícola, ya, ahí tenemos profesores, docentes superiores, administrativos y funcionarios de campo. Todos, o sea, no hay distinción. Todos los que nosotros hemos invitado han dicho que sí y han estado participando con nosotros. Bueno, para mí esto es un reencuentro ya 40, 47 años de que yo empecé a trabajar en la agrícola hasta el 81. Entonces, ese es un periodo que para mí fue de gratos recuerdos porque fue una experiencia nueva, ¿cierto? Todo estaba partiendo la docencia en ese periodo y me tocó compartir con un equipo de gente que eran realmente amigos, pero amigos que te ayudaban y te hacían crecer. Entonces, ahí recuerdo a Adolfo Quintana, a Adrián Sepúlveda, a Arturo Escobar y muchos más que trabajaban, profesores y agrónomos y veterinarios. Entonces, fue una experiencia rica en el conocimiento y en el desarrollo personal. Entonces, este encuentro para mí es volver a esa época y recordar hechos pequeños de ese momento, pero que ahora con otra visión uno le da la importancia y le da el valor a la relación humana que se daba en ese tiempo en los profesores, en los colegios. Trabajé en la escuela agrícola desde el año 1984 hasta el año 2000. Por lo tanto, tengo un recuerdo maravilloso de mis colegas. Fue una etapa muy hermosa. Crecí profesionalmente de una forma maravillosa comparado con otras instituciones. Y, en realidad, este encuentro con mis colegas después de tantos años me hace sentir muy feliz volvernos a encontrar un poquito más maduro, un poquitito. Y me gustaría volvernos a encontrar de nuevo que no perdamos nunca, como te dijera, el 2025, que no perdamos nunca esta comunicación porque uno nunca debe olvidarse de las buenas etapas de la vida. Realmente, siempre he dicho, la mejor etapa de mi vida como profesional la viví en la escuela agrícola. Se ha reunido un grupo bastante grande de profesores que trabajaron en esa escuela desde los años 70 en adelante. Así que hay algunas personas bastante antiguas, pero estamos bastante bien todavía funcionando en nuestras distintas actividades. A mí en la escuela agrícola me tocó impartir las clases de silvicultura y mensura forestal en los tiempos en que el currículum era más amplio. Entonces, el técnico agrícola salía con una formación sólida en la parte agrícola, veterinaria y forestal. Eso era lo importante de la escuela agrícola de esos años. Y ahora, bueno, nosotros como ex profesores nos juntamos para compartir y nos mantenemos comunicados y viendo cómo vamos avanzando en nuestra vida. El año 1977 llegué a trabajar a la escuela agrícola de Coyhaique como jefe de docencia, de tal manera que teníamos que coordinar todo lo que era el aspecto académico de la escuela. Y hoy día tenemos la oportunidad de reencontrarnos un grupo de viejos, digamos, entre comillas, que trabajamos en esos años en esta maravillosa escuela formando a los técnicos agropecuarios. Y teníamos un lema que decía formamos a los mejores técnicos agropecuarios de la región. La verdad es que es muy grato este reencuentro porque recordamos todo lo bueno que hicimos en el colegio y este trabajo con los estudiantes. Porque todos éramos convencidos que la educación es la herramienta para que la sociedad se pueda movilizar y para que nuestros estudiantes también se pudieran movilizar. Y eso creo que es impagable. Es un placer juntarnos hoy día con todo este grupo de amigos y recordar, digamos, lo maravilloso que fue el trabajo en esa escuela. Y repito, trabajo con los jóvenes, formando a los jóvenes de esta región. Así que tenemos gratos, gratos recuerdos.